Para que nuestra comunidad adquiera herramientas y las adopte a su salud mental, física y reproductiva con bienestar, en nuestras sedes Bogotá y Medellín tuvimos la semana Polisaludable. Para ser un buen Polisaludable evita la promiscuidad, recuerda que ser promiscuo es tener más de una pareja en un año. También debes evitar el contacto con personas que no conozcas y si lo vas a hacer no olvides usar el preservativo para evitar el contagio de las infecciones de transmisión sexual por una sexualidad sana, responsable y consentida. Para ser un Polisaludable puedes buscar tener planes de entretenimiento y de ocio diferentes al uso de sustancias psicoactivas o al uso del alcohol. Ten en cuenta cada consejo, adóptalo a tu rutina y sé más Polisaludable. Nos vemos en una próxima ocasión.